El canal de la Biblia Y su escuelita de espiritualidad Hermanos, hermanas, estamos viviendo un tiempo sumamente denso Un tiempo denso en el año litúrgico El tiempo de cuaresma Es un tiempo que prepara la Pascua 40 días de intensas reflexiones Ayunos, penitencias Confesión de los pecados Jeretiros Es importante, hermanos y hermanas Como la Santa Madre Iglesia La Santa Madre Iglesia Proporciona a su felegresía Proporciona a sus ovejas Un alimento adecuado Un alimento adecuado para satisfacer a las ovejitas Y puedan disfrutar El tiempo de Pascua A 50 días, hermano Un tiempo De los tiempos fuertes El más prolongado La Pascua La Pascua 50 días Entonces, hermanos y hermanas Vivamos Vivamos intensamente este tiempo Como digo siempre Al ritmo de la Santa Madre Iglesia Católica Tratemos, hermanos y hermanas Si podemos Y tratemos de poder Participar todos los días En En la Santa Eucaristía Vivamos la Pascua Al ritmo de la Santa Madre Iglesia Católica Perdón Vivamos la Cuaresma Al ritmo de la Santa Madre Iglesia Católica Actos penitenciales Retiros Vivamos bien la Cuaresma, hermanos y hermanas Hagamos esta lista De nuestros pecados El pecado que nos aparta de Dios Hagamos el propósito De no seguir reproduciendo En nuestras vidas Esos pecados Recordemos, hermanos y hermanas Que el pecado no pertenece Al ser humano Yo no tengo que ser Que pecar Para sentirme un ser humano Jamás Más bien El pecado me deshumaniza El pecado me deshumaniza Me aleja de Dios Me deshumaniza Me aleja de mí mismo Me deshumaniza Me aleja de los demás Me deshumaniza Me deshumaniza Y me aleja De la Madre Tierra Me deshumaniza El pecado, hermanos y hermanas Es lo peor Que el ser humano Nosotros los seres humanos Hemos introducido Introducido En la historia En la historia En la historia En la historia De la libertad Humana De nosotros Hermanos y hermanas Creyentes Que sabemos Que hemos sido Redimidos Por la sangre Del Cordero Inmaculado Tratemos De no seguir Reproduciendo Lo que tanto dolor Sufrimiento Angustia Provocó En nuestro Salvador Jesús Si vivamos intensamente La cuaresma Vivamos La algerismo De la iglesia Y crecer Hermanos y hermanas Hemos sido Diseñados Por Papa Dios Esencialmente Para crecer Crezcamos En este tiempo De cuaresma En la conversión En la renuncia A los pecados En el deseo Y en el propósito De una vida Cada día Más radicalizada Viviendo El Evangelio De Jesús Crezcamos En nuestra espiritualidad De la filiación Divina Busquemos Hermanos y hermanas Con más Anhelo Con más Veemencia La iluminación El despertar El estado De santidad Estamos recomendando Verdad O ya dándoles Algunos aspectos Para vivir bien La cuaresma Por ejemplo Tratemos Hermanos y hermanas Tal vez Dos o tres días Dos o tres días Durante esta cuarentena De Hacer una jornada De 24 horas Podemos pedir un día En el trabajo Así como pedimos un día Para cosas urgentes ¿Verdad? Necesito este día Porque tengo algo Pidame un día Para dedicarle Dedicarnos Para dedicarte ¿Verdad? Dedicarte tú Te hablo a ti Dedicar 24 horas Pero 24 horas Buscando la conexión Con la esencia 24 horas Buscando La iluminación 24 horas Buscando El estado De santidad 24 horas Buscando El despertar Todo esto Es la conexión Con la esencia La conexión Con mi verdad Eterna La conexión Con mi identidad Sobrenatural Y la conexión Con mi yo soy Trascendente ¿Cómo se hace? Muy sencillo Una cenita ligera Una cena ligera Y ya a las 7 y media O a las 8 Acostarse 7 y media O 8 Acostarse Dormir por lo menos 4 horas Y a las 11 y 50 11 y 50 De la noche Ya Me levanto Y comenzar A las 12 en punto A las 12 en punto Comenzar La oración Orar Orar Pedir Los contenidos De meditación Que hemos dado En esta escuelita Podemos pasar Horas y horas Abba bendito Y alabado Abba bendito Y alabado Y de cuando en cuando El Padre Nuestro Rezalo Con devoción El Ave María Pedir Al Espíritu Santo Espíritu Santo Desciende Conéctame Con mi esencia Rezar Las La liturgia De las horas Por ejemplo A las 12 de la noche Puedo comenzar Con Maitines El oficio de lectura A las 3 de la mañana Puedo rezar La colorilla De la misericordia 3 de la tarde Coronilla De la misericordia A las 12 del mediodía Rezar el cenáculo Los cuatro misterios Después De la coronilla De la misericordia Leer Los cuatro relatos De la pasión Y orar Orar Y concluir A las 12 de la noche Ya comenzamos A las 12 de la noche Y concluimos A las 12 de la noche Del otro día O del mismo día ¿Verdad? El día comienza A las 12 De la noche Y termina A las 12 De la noche 24 horas Hagamos Y Preferiblemente Hermanos Hermanas Aquellos Y aquellas Que puedan Preferiblemente En ayunar Aquellos que puedan Ayunar Que puedan hacerlo ¿Verdad? Ayunen 24 horas Sin ingerir Alimento Ni tomar agua Hermanos Hermanas Esto ayuda Muchisísimo Para llegar A la meta A la iluminación 24 horas Y póngale un título Un nombre 24 horas Con el amado 24 horas En la tienda Del encuentro Buscando La iluminación El despertar El estado De santidad La conexión Con la esencia 24 horas Para conectarme Esas siete Conexiones Que mencionamos Hermanos Hermanas La conexión Con el misterio De Dios Uno y trino La conexión Con la esencia La conexión Con la voluntad Del padre La conexión Con la verdad Del otro Siempre recomiendo En la relación Con los demás A las personas Que pidamos siempre Al Espíritu Santo La palabra Oportuna El gesto Adecuado Y la acción Eficaz Palabra Oportuna Gesto Adecuado Y la acción Eficaz Y ustedes saben Cuando hacemos eso Cuando estamos conectados Con la verdad Del otro Porque lo conocemos La conocemos Desde dentro De como conozco A esta persona Le doy Lo que realmente Necesita La palabra Adecuada La palabra Oportuna Perdón El gesto Adecuado Y la acción Eficaz La conexión Con la verdad Del otro La conexión Con el ahora No distraerme Jamás La conexión Con el planeta Con el universo Entero Y la conexión Con la eternidad Dichosa Son las Siete conexiones De una persona Que ha llegado Al estado De santidad De una persona Que ha llegado A la iluminación Al despertar Repito Las siete conexiones Conexión Con el misterio De Dios El único Dios verdadero Unicrino Segundo Conexión Con la propia Esencia Tercero Conexión Con la voluntad Del Padre Siempre gravitar En la órbita De la voluntad Del Padre Y jamás Salirse De esa órbita Cuarta conexión La conexión Con la verdad Del otro De la otra Quinta conexión La conexión Con el ahora La sexta conexión La conexión Con la madre tierra Con el planeta Para amarlo Y cuidarlo Y jamás Infligirle un daño Y la última conexión Es la conexión Con la eternidad Dichosa Con la esperanza Con el futuro Absoluto Donde Dios Será Todo Y todo Entonces hermanos Hermanas Les recomiendo Por lo menos Una vez Durante La cuaresma Durante la cuaresma Busquemos Este retiro Personal Preferiblemente Una capilla Busquen una capilla De una casa religiosa En un lugar Solitario O tu habitación Recuerda Te acuestas A las siete y media A las ocho Diez y cincuenta Ya te levantas Te aceras A las doce en punto Comenzó Ya La La veinticuatro Hora En ayuna Nada de agua Nada de alimento En ayuna Silencio total Cero teléfono Total silencio Hermanos Hermanas Esto es una herramienta Que nos catapulta Rapidísimamente A la iluminación Al despertar Veinticuatro Horas Sin dormir No se duerme Veinticuatro Horas En vigilia Es así Hermanos Hermanas Como vamos a llegar Hay que sacrificarse Hay que sacrificarse Pero eso hermanos Hermanas Eso no lo ve Como que Veinticuatro Piensa en este muchacho Nuestro hermanos Hermanas Carlos Silve Él quiere romper El jereco Guinness En En Madrid Y él quiere Durar Cinco días Cinco días Ensejado En una cabina Sin comer Y sin dormir Para romper Un récord Guinness Un dominicano Carlos Silve Todos lo conocemos Lo ha intentado Aquí dos veces Y lo va a intentar Una tercera vez En España En Madrid Un día Dos días No Tres días No Cinco días Si hombre puede morirse Ahí adentro Sin comer Y nosotros Estamos proponiendo Aquí un día Sin comer En el Juniper Y la gente Se lo encuentra En Frybury ¿Quién va a hacer eso? Ajá Y este Este muchacho Él lo va a hacer Buscando una corona Entonces Le va a dar Una fama Mundial Internacional Hermanos Hermanas La fama Como el ser Más Aclamado En la historia Es nada Ante una persona Que ha llegado A la iluminación Nada Eso duró Cuarenta días Y cuarenta noches Sin ingerir alimento Sin beber Durmiendo poco Moisés Y los grandes hombres Que han llegado Como San Francisco También han repetido La hazaña de Jesús Y de Moisés Y de los grandes orantes Ellos y ellas De la nueva humanidad Entonces hermanos Hermanas Démonos prisa Hoy Primer viernes De Viernes Después de ceniza Perdón Tenemos el texto Del ayuno Mateo Mateo 9 14 15 Le dan en todo versículo Hermanos Hermanas Ya hemos dicho Que el ayuno Da Alas A la oración Y no creamos Eso De muchos Católicos Que no hay que ayunar Que no hay que Sacrificarse Jesús dice Que no hay que ayunar Mientras el novio Está presente Pero cuando se lleven El novio Vamos a ayunar Leamos los hechos De los apóstoles Hermanos Hermanas La época Del Espíritu Santo Y estamos en esa época Cuanto se ayunaba En la iglesia primitiva Y nosotros pretendemos Hoy Que no Que no hay que ayunar Que ya Jesús ayunó Como que no hay que ayunar Y el pecado Hoy que hay tanto pecado En esta humanidad Dios mío Eso es lo que alegra El diablo No ayunen Para yo tener Más poder Sobre ustedes Mientras más ayunamos Hermanos Hermanas Decía Un gran exorcista Uno de los hombres Más elevados Que ha tenido La santidad católica San Juan María Avianney Que él combatía Al diablo Y siempre lo vencía Con los ayunos Y la vigilia Los ayunos Y la vigilia Así Vencía Este gran santo Al demonio Que nunca Se nos cura A nosotros En nuestro itinerario Hacia la santidad Descartar El ayuno En nuestra vida Espiritual Y las vigilias Para vencer Al diablo Al mundo Y la carne Y llegar A la conquista De la santidad Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José De San Miguel Alcángel Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío 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 María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora De este Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Dios Jesús José Amén. Amén. Amén.